bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo que es una charla poca edición pero sigue hablando un poco en referencia a windows 10 22 h 2 porque ya está completamente disponible y de hecho en el canal principal abordé todo en referencia a esta actualización más sin embargo pues se quedaron algunas dudas como por ejemplo porque aún hay usuarios en windows 10 que todavía no pueden obtener esta actualización y también algunas cuestiones en cuanto a las novedades así es que vamos a estar hablando un poco en referencia a esto vamos a estar un poco al tema también poco criticando a microsoft porque si microsoft anunció la disponibilidad de windows 10 en esta versión que es la 22 h 2 2022 update así la denominaron y se está implementando para todos los dispositivos que estén en windows 10 en la versión 20 h 2 21 h 2 y bueno tal cual la actualización de características se puede instalar a través de windows update y si te estás preguntando por qué aún no eres elegible para actualizar para poder prácticamente tener esta versión relativamente debería ser compatible sí o sí porque absolutamente es meramente un switch a menos que contengas una versión inferior a la 20 h 2 de esa manera no estaría recibiendo esta actualización de otro modo recuerda que no hay ningún problema si utilizas un método como el asistente de actualización el cual pues mira te voy a estar dejando abajo en la descripción simple descarga desde el portal de microsoft de windows 10 y de esta manera comienzas a realizar la actualización esta actualización sólo está disponible para los clientes con dispositivos que están ejecutando windows 10 en la versión 20 h 2 o la posterior y si aparece la actualización simplemente darle en descargar e instalar y tal cual es una instalación o una descarga que menos de 5 minutos ya la tienes porque es un meramente switch una vez que se completa la descarga y la actualización de características pues ya lo tienes pero te estarás preguntando qué ha cambiado que hay de nuevo dejan decirte amigo mío que no te voy a estar resumiendo en este vídeo las novedades porque absolutamente son meras correcciones errores sumamente todas son puros errores que se han solucionado no hay una característica a denotar por encima en cuanto a interfaz así es que al menos microsoft le hubiese dedicado un poco de atención a este sistema que de hecho basado en el vídeo que voy a publicar el día de hoy en el canal principal de acuerdo a todas las estadísticas marcadas windows 10 sigue siendo utilizado por una gran cantidad de usuarios y yo creo que me parece que podrán seguir los años y windows 11 no va a poder superar algunos 10 al menos en cuanto a la cuota de lo que es usuarios que utilizan el sistema así es que finalmente yo destaco que microsoft debió haberle implementado mejoras añadidas ahí de este modo al menos algunos cambios por ejemplo en el administrador de tareas en los widgets algunos cambios visibles pero no metieron absolutamente nada así es que si finalmente no te sorprendas si ves un sistema que es meramente lo mismo que siempre has tenido porque son correcciones a errores de hecho el día de ayer justamente se quisieron burlar un poco acerca de esto porque lanzan windows 10 en la versión 22 h 2 y a los minutos lanza la actualización de primer momento para windows 11 que es así trae un montonal de pues de novedades que están en explorador acciones acciones sugeridas también aplicaciones fotos el acceso directo al administrador de tareas así es que pues mira burlándose ahí una mofa y para windows 10 y bueno así es que pues windows 10 22 h 2 no es un lanzamiento masivo y sólo vienen con un conjunto de cambios que por ejemplo la opción de recibir notificaciones importantes cuando el asistente de enfoque está activado que es el focus asís es como un modo de no molestar que oculta las notificaciones la restauración de la funcionalidad para escenarios de implementación de windows autopilot que se ven afectados por la mitigación de seguridad para la reutilización de hardware y bueno las ediciones de windows 10 22 h 2 la home y pro recibieron 12 18 meses de servicio mientras que las ediciones enterprise y education recibirán servicio durante 30 meses así es que microsoft también aconsejó a los clientes empresariales que verifiquen si los dispositivos y el software en sus entornos son compatibles con la actualización de características antes de la implementación a gran escala así es que esto basado para las empresas microsoft también advirtió en el panel de salud de windows que agregaría retenciones de seguridad para evitar que se ofrezca la actualización si se encuentra algún problema de incompatibilidad y bueno de hecho en enero los de red no iniciaron una implementación forzada de windows 10 21 h 2 para que todos pudieran migrar a esta versión que finalmente sabemos que no hay muchas novedades y más allá de que nos dieran alguna noticia importante en referencia windows 10 bueno nos destacaron que para los usuarios de windows 11 ojo porque para la versión 22 h 2 ya está más disponible para los buscadores con dispositivos elegibles después del lanzamiento que se empezó en la fase de implementación a partir del 4 de octubre y ya está aún más disponible pero para windows 10 no hay muchas novedades sigue siendo meramente una actualización menor un switch únicamente que activa las correcciones y no hay nada más a destacar así es que déjame saber es importante saber en qué sistema operativo te encuentras y en windows 10 en windows 11 estaré realizando algunas encuestas importantes así es que únicamente déjame saberlo porque basado en el vídeo que estaré publicado en el canal principal demasiados usuarios aún se encuentran en windows 10 y son escasos lo que se encuentran en windows 11 así es que ya con ellos se marca prácticamente una de las últimas actualizaciones para windows 10 y no encontraremos ya mejoras destacables al menos en interfaz así es que nada yo hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima más ser tutos fuera pisao